No descenche que los muertos son el peor No lloráis entre las sombras al lado Cantando el amor de esta visión 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 No buscáis por el mundo a los hijos de la vida No descenche que los muertos son el peor No buscáis por el mundo a los hijos de la vida No descenche que los muertos son el peor 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 y 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